Otra vez aquí en Guadalajara, en el centro histórico de la Plaza Tapatía y una vez más vamos a hacer el recorrido aquí mi hermana, Esther y Susi, la chica Tatiana de Guadalajara. El día de hoy les vamos a mostrar lo que vino siendo el escudo de la Plaza de Armas. Este monumento es un lugar, es un monumento emblemático, curiosamente de la tierra jalisciente. Fue diseñado por el escultor Rafael Samarripa, el cual también ha hecho diversas esculturas, lo que viene siendo la Plaza Tapatía, la podemos encontrar poco a poco cuando vayamos más adelante el recorrido. Pero en este momento, como pueden ver, el escudo representa las virtudes, las virtudes del poderío, la nobleza de la tierra jalisciente, que fueron otorgadas en la Nueva España por el rey Carlos I de España en 1569. Acompáñenos nuevamente en el recorrido. Síganos acompañando, aquí nos encontramos en la calle Morelos. Sí, vamos a hacer el recorrido y nos vamos a ir acercando un poquito a donde está la muy conocida de los niños miones. Y vamos a ir caminando como a poco y vamos a hablarles un poquito de algo de ellos. Sí, como pueden ver, la calle está todavía desolada porque son como alrededor de las ocho y media de la mañana. Todavía la gente y el comercio aquí empieza más o menos como a las nueve y media, diez de la mañana, donde pueden encontrar restaurantes, negocios, negocios particulares, joyería. Y sobre todo baños públicos. Sí, porque es muy necesario encontrar baños públicos. Sí, también pueden encontrar neberías. Todo esto está muy adecuado para que vengan a visitarnos, vengan a deambular, a pasear con su familia, con sus hijos. Sí, visítenos. Y vámonos ya para ver todo lo que podemos ver en esta hermosa ciudad, la Plaza Tapatía. Y sigamos, síganos comentando, síganos suscribiendo, sugerencias. Y saludos a todos en la República Mexicana. Y los Estados Unidos y hasta donde nos vean. Queremos que la cultura jalisciense se expanda, que llegue a varios rincones del mundo. Saludos a Dubai, Egipto, que nos mandaron saludos. Y a Europa también, a Australia. Sigamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Estamos y vamos a voltear aquí en la fuente de los niños miones. ¡Suscríbete al canal! No todos los niños están orinando o meando, como dicen. Es que algunos tienen por su boca. ¿Todos orinan? No, no. Si puedes ver, de cada uno, por decir, hay un niño como este que pueden ver. El niño tiene una tortuga por la cual sale agua. Aquel niño de aquel rango tiene una rana, también sale agua. El niño de aquel le sale el agua por la boca y uno solamente está orinando. Entonces, esta fuente anteriormente, más bien su nombre es el de los niños traviesos. ¿Pero por qué le pusieron niños miones? Ah, porque la gente los ubica mejor porque están meando, según. Ah, sí. Como puedes ver, están en un rectángulo y cada niño está situado en una esquina. Este es un lugar característico y representativo de Jalisco, donde mucha gente viene a tomarse la foto, la selfie, a estar con su familia, ¿verdad? Y está situado a un lado del Callejón del Diablo. Y la calle Morelos. Sí. Está a unos, como unos 15 metros de donde estábamos con los leones. Cada escultura de cada niño está hecha a base de bronce y fueron fabricados por el escultor y diseñadores jalisciense Miguel Miramontes. Y fueron colocados en el año de 1939. 1982, perdón. Aquí un dato curioso es que hace ya ratito que llevaron uno, o sea, robaron a un niño de la Fuente de los Díazes. Entonces, lo recuperaron y lo encontraron y ya lo pusieron aquí con otros demás monumentos. Pero, ¿cómo es la gente que se puede robar las cosas, aunque están dispuestas para aquí, para Guadalajara, para nosotros? Gracias a las autoridades que lo encontraron y lo trajeron aquí. Sí, entonces, él fue rescatado. Sí, sí, malamente también son presas de los amantes de lo ajeno, ¿verdad? Sí, son gente que, pues ya saben, como dicen, las ratas de cuatro patas. Sí. Pero aquí en el caso serían de dos. Y, afortunadamente, pues ya están aquí juntos. Y es un orgullo tapatío para nosotros mostrarles lo que es la Fuente de los Niños Miones, que muy conocido como anteriormente eran. Como la Fuente de los Niños Traviesos. Sí. Por algo, no se lo llevaron. Sí, y dicen también que, cuentan la leyenda que la Fuente fue hecha a base de un mito o de una leyenda. Porque en la parte de atrás, como ya les habíamos enseñado un poco del hospicio, cuentan que había cuatro niños que se escaparon. Y que los niños andaban en el... fueron a jugar al río San Juan de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es un dato curioso por el cual dicen que está hecho o realizado este trabajo tan bellamente artístico y representativo de Jalisco. Acompáñennos nuevamente. Nuevamente aquí en el recorrido alegre del Centro Histórico nos encontramos aquí en la Plaza de Armas. Sí, sí. ¿Nos podrías ayudar con esto? Mira, estamos aquí ubicados en la Plaza Fundadores. Y es Fundadores porque aquí anteriormente fue como algo esclavizado. Y gente de anteriormente, los que sobrevivieron, frailes, personas que eran trabajadores, luchaban por la libertad y lo consiguieron. Aquí se cambió como más de tres veces hasta que quedó definitivamente aquí lo que es conocido como la Plaza Tapatía. Pero a lo largo, esta es la Plaza de los Fundadores. Bueno, les voy a comentar algo. Esta placa fue hecha por el escultor y diseñador Rafael Samarripa. Como les dijimos anteriormente, ya vieron que en los niños, donde está el escudo de la Plaza de Armas, también fue una obra hecha por este diseñador conducido, Jalisco. Sí, de hecho, él ha hecho todos estos movimientos en bronce y es muy reconocido aquí en Guadalajara. La verdad que nos gusta compartir porque esta esplanada actualmente la utilizan mucho para bailes folclóricos, conciertos a nivel masivo. y eso es padrísimo porque también aquí vienen a bailar y se los dejarán de tapatío, hay reseñas, hay cosas navideñas, cosas típicas que todos queremos venir a ver. Ven y buscános aquí a Guadalajara y ven y buscan aquí lo que es la Plaza de los Fundadores que está a Espargas del Teatro de Goyace. Como pueden ver, esta obra está en funcionamiento. Pueden ver cómo está desfilando el agua, es muy alegre. Muy limpia, muy limpia. También las obras, las obras también representativas son también muy bellas. Vengan a conocer el Estado de Jalisco y particularmente Guadalajara. Entonces sigamos adelante. ¡Gamos! Y aquí en el breve recorrido del Centro Histórico nos sentamos un momento aquí a disfrutar un poco de la mañana. Como pueden ver, es un lugar agradable, hay fuente. En este sí me da mucho más que orgullo, me siento feliz porque hay agua. O podemos enseñarles que hay agua, ¿verdad? A mí me gusta mucho lo que cae el agua. Está cristalina, pueden ver que está limpia. Y estamos descansando a un ladito del Teatro de Goyado. Y de este lado se encuentran los juzgados de los familias. Porque anteriormente aquí todos los abogados y todo esto, en esta ocasión la grandota, venían a ejercer este... Pues ahora sí que lo de la justicia. Ahora ya nos encuentran aquí, ya están en otro lado. Pero nos agrada mucho estar aquí en Guadalajara y compartirles un poquito de lo bello y lo hermoso que es disfrutar. No todo es como en todos lados se dice. La verdad que si vienes a disfrutar gozas de paz, como puedes ver, está muy tranquilo, se relaja. Y uno quisiera estar mucho, mucho tiempo aquí. Sí, aquí estamos a un costado del Teatro de Goyado. Como pueden ver, de este lado encuentras más arquitectura, bancas, donde sentarse por las... En las tardes hay personas que dibujan a los niños, gente que vende recuerdos. Sí, es un lugar tintonesco, alegre, que te invita a andar, deambular con tu familia, pasar momentos agradables. Sí, Guadalajara tiene muchos puntos tan hermosos que puedes recorrer. Y no te alcanzaría un día, una semana. ¿Te alcanzaría? Pues tendrías que ir y venir y venir y visitar poco a poco con tu familia. Sí, ven aquí a Guadalajara y enamórate. Encuentras chicas guapas, encuentras cultura, encuentras de todo. Encuentras gastronomía, fruta, mercados que venden cosas artesanales. Te puedes llevarte a tu casa un recuerdo, ¿verdad? Ven, ven, ven aquí y enamórate de Guadalajara. Sí, puedes venir a tomarte un grito cafecito y platicar, leer, este... Platicar con tus amigos, leer con un libro, este... Lecerte a las redes sociales y, sobre todo, mandarnos saludos y escribirte. Recuerda que nosotros somos Patrimonios y estamos aquí en Guadalajara. Sí, no olvides de suscribirte, de comentar, de compartir con tus amigos, ¿verdad? Es un canal de diversos contenidos multifacéticos y todo el contenido que hacemos está hecho con amor, está hecho con cariño, ¿verdad? Con pasión también. Ahora sí que tengamos paciencia y poco a poco vamos a irnos soltando más. Soy Susy y comparto este amplio set con mi hermana, Esther, y somos Atenías. Solo para comentarles un poquito del Teatro de Goyado. El Teatro de Goyado es un edificio de mediados del siglo XIX. Está ubicado en la ciudad mexicana de Guadalajara. El inmueble es un escenario habitual de recintos y conciertos culturales, espectáculos de danza clásica y contemporánea. Asimismo, es la sede de la Orquesta Filarmónica y su estructura es de tipo neoclásica, recargada con influencias italianas. Tiene capacidad para unas 1.015 personas y se encuentra ubicado en la calle Belén, entre Avenida Hidalgo y Avenidas Morelos. Está en pleno centro histórico de Guadalajara. El arquitecto quien hizo esta obra tan hermosa del Teatro de Goyado es el arquitecto Jacobo Galvez. Y su apertura fue en 1866. Junto a la Catedral de Guadalajara, el Hospicio Cabañas, la Glorieta Minerva y los Arcos de Guadalajara es uno de los monumentos más representativos de esta ciudad en el estado de Jalisco. Sin duda, somos afortunados por tener este bellísimo, bellísimo Teatro de Goyado, que se encuentra ubicado en el centro histórico de Guadalajara. Y amigos, no dejen de venir a la ciudad de Guadalajara. Los invito ampliamente para que conozcan toda nuestra escultura y pasen con toda su bellísima familia haciendo un paseo grato aquí en el bello estado de Guadalajara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!